¡My bitches! Bienvenidos al mejor show de la historia. Esto es ForzaTV, my friends. You are very welcome to the show, my bitches. Bienvenidos a la revolución del gaming. Vamos con CSGO, con mi colega Arturo, os traeremos el mejor show competitivo de la historia, my bitches. Bienvenidos a la revolución del gaming, my friends. Bienvenidos de nuevo. Gracias. 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 ¡Move it! ¡Move it! grounded. ¡Lock! ¡Move it! ¡Move it! when you originally were הפ ayuda estás esc solution is the same as dices … ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, te—Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la derecha! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto en 20 de aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Okay, one water is shown behind you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es imposible! ¡Es largo, es largo! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡ 이후ía pueden venir en seatiembre del encuentro en el viaje... ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo hacer lo mismo? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, boss! ¡Dónde están, boys! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡皺én, sumulzó! ¡Suscríbete! ¡ Hermanos 1, 2, 1! No hay nada. Cada vez se sabe demasiado. Tiempo, tiempo, time, time ¿Qué estás haciendo? ¿Qué malo? ¿Qué? ¿Qué? We got another bot, nice Lo move it, lo move it The guy's out, grenade out Fue en el flotback That's why you don't go anywhere I can flash you if you want Flotback Far from that I shat it Grenade That's what I'm going to do I'm going to shoot the bullets le he disparado, no se ha muerto No entres, no entres White the smoke, white the smoke No entres, no entres No entres, tío Si no se ha ido el humo aún, tío, ahora escondí que entrar No gobi, gobi no, gobi no 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 mejor, coge de la pena no vento la cola buenisima coge la bomba y planta, coge la bomba y planta rápido y 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